Hola, mi nombre es Dayana y hoy vamos a compartir una historia. Empecemos con algunas preguntas. ¿De qué tamaño son los ratones? ¿Dónde viven los ratones? ¿Qué comen los ratones? Ahora voy a leer la historia Ramón y el ratón ruidoso. Recuerda ponerte cómodo y estar muy atento a la lectura. Ramón es un ratón. Ramón vive en un rincón, bajo la rueda de un rosal. Ramón teme a los zorros porque comen ratones. Como Ramón es un roedor, tiene dientes grandes y fuertes. Es pequeño y peludo. Sus bigotes le ayudan a explorar y tiene una cola larga como un calcetín. Los perros lo corretean y le hacen pasar grandes sustos. Una tarde, Ramón salió a pasear. Encontró un remo debajo de un trozo de hierro. Tomó el remo y empezó a roer. Ramón estaba haciendo mucho ruido. Sara, la serpiente que dormía en su siesta en una rama, se despertó. ¿Es un perro o es un burro? Pensó Sara. ¿Eres tú, Ramón? Dijo. Estaba en mi siesta hasta que escuché ese ruido. Me iré a otra rama. Tengo mucho sueño. Agregó mientras se desperezaba. Pero Ramón roía y roía sin parar. Despertó también Enrique el erizo que roncaba junto a una rama. Pero, ¿qué haces, Ramón? Ese ruido no me deja roncar. Buscaré otro sitio donde descansar. Pareces un ferrocarril corriendo deprisa. Exclamó. Ramón roía y roía más rápido y fuerte cada vez. Adela la ardilla lo miró y le preguntó. ¿Por qué roes y roes sin parar? Ramón la miró, pero no le contestó. El remo roto quedó. Adela rió y a su cama subió. Cuando rompió el remo, Ramón quedó triste. Pero vio una rosa roja en el rosal. Ramón la cortó y se la regaló a su novia, la ratona Rita. Rita reía mientras recibía el regalo de Ramón. Y así volvió Ramón a su rincón, bajo la rueda de un rosal. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora piensa en la historia y responde las siguientes preguntas. Puedes pedir apoyo a alguien en casa. ¿Cómo crees que se siente Sara, Enrique y Adela ante las acciones de Ramón? ¿Qué acciones molestas haces? ¿Qué debes cambiar? Leamos ahora juntos la historia de Ramón, el ratón ruidoso. Ramón es un ratón. Ramón vive en un rincón, bajo la rueda de un rosal. Ramón teme a los zorros porque comen ratones. Como Ramón es un roedor, tiene dientes grandes y fuertes. Es pequeño y peludo. Sus bigotes le ayudan a explorar y tiene una cola larga como un calcetín. Los perros lo corretean y le hacen pasar grandes sustos. Una tarde, Ramón salió a pasear. Encontró un remo debajo de un trozo de hierro. Tomó el remo y empezó a roer. Ramón estaba haciendo mucho ruido. Sara, la serpiente, que dormía en su siesta en una rama, se despertó. ¿Es un perro o es un burro? Pensó Sara. ¿Eres tú, Ramón? Dijo, estaba en mi siesta hasta que escuché ese ruido. Me iré a otra rama. Tengo mucho sueño. Agregó mientras se desperezaba. Pero Ramón roía y roía sin parar. Despertó también Enrique el erizo que roncaba junto a una rama. Pero, ¿qué haces, Ramón? Ese ruido no me deja roncar. Buscaré otro sitio donde descansar. Pareces un ferrocarril corriendo deprisa. Exclamó. Ramón roía y roía más rápido y fuerte cada vez. Adela la ardilla lo miró y le preguntó. ¿Por qué roes y roes sin parar? Ramón la miró, pero no le contestó. El remo roto quedó. Adela rió y a su cama subió. Cuando rompió el remo, Ramón quedó triste. Pero vio una rosa roja en el rosal. Ramón la cortó y se la regaló a su novia, la ratona Rita. Rita reía mientras recibía el regalo de Ramón. Y así volvió Ramón a su rincón bajo la rueda de un rosal. Recuerda que debes practicar la lectura en casa para volverte un experto. Nos vemos pronto en una nueva aventura de lectura. ¿Quién será el próximo personaje?